Bueno, acá no solo nosotros hacemos las preguntas, sino que la gente también hace preguntas. A ver, ¿qué te preguntan? Hola, soy Sebastián de Flores. Quisiera hacerle una pregunta a Caudolfo. ¿Es verdad que hacer un buen tuco puede llevar más de seis horas? ¿Nos contás la receta? Es culinaria. Seis horas dura la receta, flaco. Es culinaria la pregunta. Sí, un buen tuco, no sé si seis, pero cuatro horas, sí, por lo menos. Depende para qué pasta. Ah, bueno. Si es para pasta rellena, es con estofado, la cebolla tiene que desaparecer. La cebolla, si se nota en un tuco, mejor tirarlo, no la como, porque es como si fuese a una fonda donde te dan un tuco con el pelleto al horno, que es lo mismo, que no es un tuco. La cebolla tiene que desaparecer. Yo no le pongo azúcar, yo le rayo un poco de zanahoria. Para darle dulzor. Para darle dulzor en vez de ponerle azúcar. Eso lo sé, no cocino. Pero lo importante del tuco es que no se note la cebolla. No tiene que estar, tiene que hacerse una crema la cebolla. Primero hay que echarla con el fuego muy fuerte, digo como lo hago yo. Y luego bajar el fuego y taparlo, para que se transparente y se cocine la cebolla. Y cuando está bien transparente, volver a levantar el fuego, destapar la olla, y ahí la cebolla se termina de cocinar y empieza a desaparecer en el tuco cuando le pones el tomate. Nunca escuché un tuco contando dramatismo. Claro. Te digo, cada palabra era... Tú eras el ser o no ser, tu vi o no tuvi, pero del tuco. Tengo tucos rápidos también, pero él me preguntó por el tuco de cuatro horas. No, no, pero no, te lo estoy diciendo, no es una cargada. O sea que mi vieja hacía ravioles riquísimos. Yo decía, no, pero el tuco que lo haga Rodolfo. Ah, mirá. Así que me encargaba mi vieja. ¿Es tu especialidad o en general...? No, no, no tengo especialidad. No, no, pero por eso no, a mí me salió en el tuco. Me tomo mucho tiempo para hacer tuco. En realidad lo hago todo muy despacio en la cocina. ¿Tuviste programas de cocina? Sí, 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 fue una buena experiencia, pero no soy cocinero profesional ni nada. No, pero el dramatismo con lo que estaba, como estabas relatando ese tuco, te digo. Sí, bueno, que es así, el tuco. Una vez estábamos haciendo Zona de Riesgo y grabábamos en el Teatro Liceo. Y viene a hacer un reportaje un señor que escribía sobre psicología y eso, ¿no? Este, y si, ¿cuál es su, su, este... Yo no me acuerdo exactamente bien qué es lo que me preguntó con el asunto de la psicología, le digo. El tuco. Y se quedó. Y se quedó. Y como el tuco, el tuco. El tuco. Un poco de lo que decimos. Claro, Elena. Y un tuco son cuatro horas. Si en cuatro horas no saco un buen tuco, es lo mismo que si en cuatro horas voy al psicólogo y no salgo más o menos bien, es lo mismo. Bueno, ahora nos vamos, la verdad, que también a una bisagra, una película que hizo historia, ¿no es cierto, Karin? Sí, nos vamos al año 1983 y a la película El Arreglo, donde Rodolfo Hernani protagonizaba y compartía el elenco con Federico Lupi. Y Rodolfo hacía de un capataz que, por orden del municipio, iba a instalar el agua en el barrio, pero no se la quería instalar a todos los vecinos. Les quería llevar algo, ¿no? Y bueno, Lupi no estaba muy contento, mirá. ¿Así que nos van a poner el agua? Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué lado está usted? ¿Cómo de qué lado? De acá para allá pertenece a una municipalidad. Y de acá para allá pertenece a otra municipalidad. Yo trabajo de acá para allá. De acá para allá ya no es cosa mía. El agua llega hasta acá, ¿no? El amigo la hace llegar hasta acá y hasta acá. Acá está tu casa y acá está la mía. Claro que hay unos gastos. ¿Entendés? Entendió. Si tiene algo que decirme, me lo dice de frente. Muy bien. Ya que me lo pedí. Son un reverendo coimero hijo de puta. ¿Querés que te lo diga a los gritos? Eso era porque no había redes. Eso era porque no había redes. No hubiera puesto las redes. Gran película, gran película. Y con Fede, tenemos una pelea memorable en esa película. De cuando me va a buscar a mi casa. Yo estoy con los pies en una palangana. Y nos insultamos los dos. Y empezamos a pelearnos. Y allá la que era el director me dice, mire muchachos, hagan la pelea de ustedes. Porque yo de pelea no sé nada. Yo te pongo bien. Bueno, estamos nosotros. Y qué sé yo. Habíamos hecho tantas peleas en el cine y en televisión. Que salió una muy buena pelea. Pero la anécdota, por decirlo de alguna manera, fue que cada vez que yo me caía al piso, me caí todas las veces sobre la misma piedrita. Y estuve tres meses con una... Una faja. Un sacado, una faja. Sí, porque me fissuré en la costilla. Así que fue una pelea maravillosa y una película extraordinaria con un éxito brutal en la CAI. Un festival de Moscú también tuvo un premio. Así que sí, sí, fue... En Moscú la están tratando de entender todavía. Una gran película. Una gran película. Una gran película, sí. Qué locos las cosas que uno ve de las películas que no ve, como esto. Armen la pelea ustedes porque yo ni idea. Y que la gente por ahí no sabe estas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, eso es bastante común. En el cine uno se divierte muchísimo. Lo bueno que tiene es que lo que... Mirá, yo algunas veces, eso trabajando en Canal 13, cada vez que había una escena en un escritorio, si yo podía, el bocadillo lo leía. Dice, esto no lo estudio. Claro. Porque uno hacía muchas cosas. Así que yo leía. Y un día va, no sé qué, un chisme arriba a Di Guglielmo a decirle, parece que el Tano lee. Eso no se lo paguen. Eso no. Eso no. ¿Quién dijo eso? No, Tano lee, Tano lee. Pero además yo tenía una manera extraordinaria. Sí, sí, sí. ¿Quién se daba cuenta? No, no, no. Nunca te lo leía. No, no, no. Yo me explicaba acá y mientras me explicaba venía el bocadillo. No es que lo leía yo. No, no. Lo leía mientras vos hablaba. Era como copiensa del colegio. Digo, ¿qué haces? ¿Querés un café? Bueno, dame un café. Y me dicen que lees mucho. Pero me ha hecho un perío. ¿Cómo que leo mucho? Sí, yo leo, sí. Mi casa de sí, yo leo mucho. Sí, leo mucho, mucho, mucho. No, no, no. Que lees cuando grabás, que lees. No. Le digo, sí, algunas veces leo, si puedo, si hay una escena en el escritorio, a veces sí, lo leo los bocadillos, sí. Dice, bueno, pero no. Le digo, mira, ahora que llegó el café, vamos a tomar el café a Hugo, que es un amigazo, le mando un beso y un abrazo. Le digo, ¿a vos te importa cómo sale ahí o cómo yo lo hago? Tienes razón, tomemos el café. Así que sí, sí, algunas veces he leído. Bueno, recién hablábamos del cine. Acá en este canal, con Diana Álvarez. No, creo que hay textos en las paredes. Con Diana Álvarez, con Diana Álvarez hacíamos Nosotros y los Miedos hace muchísimos años. Y este, tenía una escena que yo cocinaba. Sí, hablando de tuco. Sí. Hasta los huevos tenía escrito ahí. Sí, yo cocinaba. Entonces era un bocadillo larguísimo, pero larguísimo, que era terrible. Lo puse en la cacerola. No. Adentro de la cacerola. Claro. Nadie sabía. Pero, ¿qué es este? Entonces yo, o sea, que removía y leía, leía, leía el bocadillo. Me dice, ¿cómo estudió el Tano? No tenía la letra de la cacerola. estábamos sentados así en una mesa, entonces yo en el regazo, le tenía así las hojitas al Tano, y entonces hablaba así, bajaba la vista, leía, seguía. es tan islaque, eso es tan islaque. es tan islaque. Y hablando de regazo, tengo acá en mi regazo una foto, nosotros ponemos la foto para que el invitado hable y diga de qué se trata. Al filo de la ley. ¿Con quién estás corriendo ahí? Porque no se ve esta de espalda, ¿no? El tema es la escena. Estoy corriendo, si eso es extraordinario. ¿Vos decís que tengo la mano? Sí, sí. Porque son las cosas que decimos del cine que la gente no ve. Claro, bueno, las cosas del cine no ve. Estábamos con la alemán, veníamos en el auto, perseguidos, perseguidos, perseguidos por unos tipos que iban por ahí con unas armas terribles buscándonos a nosotros y nos caemos a un lago. Se cae el auto, salimos del auto y me dice, bueno, y ahora cruzan, me dice de Sanzo, cruzan para escapar de esos tipos que nos estaban persiguiendo a nosotros. Digo, pero, ¿y el arma? Yo tenía una 45, le digo, ¿cómo no voy a correr en el arma? Me dice, no, no hay arma, no hay arma. Pero, ¿cómo no hay arma? No había engarpado al tipo que traía las armas. Claro, desarmad. Deme presupuesto. Claro, no la había pagado. Le digo, pero es absurdo, no tiene continuidad, yo tengo que correr con la 45. Con la que venía. Bueno, está bien, o sea, sin chaperota, toma, y me da una alpargata. ¿Qué es la que está ahí? Voy a estar con una alpargata, es un plano largo, no se va a notar. No se nota. Ahí está la alpargata. Armada con una alpargata. Pero, viste, desde acá parece una 45. Obvio. Sí, yo te diría que parece como... Y con llena de balas, ¿eh? sí. No, no es buenísimo, es buenísimo. sí, sí. ¿Y cómo consiguieron esa foto? La producción es así. La podés llevar, ¿eh? Después la podés llevar. ¿Puedo llevar? Bueno, para poder contar esta anécdota. Muchas gracias. Sí. Bueno, menos mal, porque si era que corrías con una cacerola para saber la letra, era más complicado. No, no, no. Esto lo cuento porque yo no tengo problema, porque si no, este, hay compañeros que dicen, uy, viene el Tano, no, una vez me puso la letra acá en el pecho. Bueno, pero no era el único que lo hacía, Si el tema era corto. Lo que pasa es que no se daban cuenta que yo leía. No, no, yo lo hacía. el tema es ese. No, además yo leía del piso, el libro ahí en el piso, ¿eh? Algunos se ponían carteles, pero si pones carteles, tenés que estar mirando, mirando el cartel. Por ahí la gente no lo sabe, pero en ficción está el apuntador, que a veces te dice un texto, te hace seña, te hace acordar una palabra. Todo, sí. Hemos vivido con cuándo. Tacaño. 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 Tacaño era lo más. Y hasta hacíamos, este, más, pero. Teatro como en el teatro, estaba Bertona, era el apuntador que estaba en la escotilla, ¿te acordás? Claro, el teatro está ahí. Teatro como en el teatro ahí. Y entonces nos apuntaba, hacíamos una comedia por semana, imagínate, ensayábamos cuatro o cinco días, pero. Entonces, este, en el once, en esa época, se filtraban las series que compaginaban en el estudio. ¿Viste que alguna vez se filtraba en el aire, al aire? Sí, la serie, y decir, pero ¿qué hay? ¿Una radio prendida? Y me dice, no, es de ahí, se filtraban series en inglés. Como interferencia. Series en inglés se filtraban, no sé por qué. Entonces, un día a grabar con Bertona, le digo, Bertona, no sé nada. Ya me imagino. Me dice, y bueno, pero ¿y qué hacemos? Y decimos. Me dice, bueno, dame fuerte, le digo, pero si le doy fuerte, salgo al aire. Claro. Me dice, ¿vos sabés inglés? Le digo, sí, porque él había sido marino mercante, hablaba muy bien inglés. Digo, bueno, dámela en inglés y yo la traduzco, porque si la gente lo escucha, creen que es la serie que sale. Que sale al aire. una locura. Bueno, las cosas que pasaban en la maravillosa televisión de nuestra época. Una locura. Sí, sí. Linda época. Así que me apuntaba en inglés, Bertona, sí. Sí, y además, qué sé yo, con todas las, 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 las ficciones que hemos hecho juntos, hemos hecho muchas, vínculos y tantas otras. ¿Zona de Riego compartieron o no hoy? Sí, Zona de Riego, la primera, que es la que yo hice, era mi papá, una vez más. y era el amante de, de Gerardo, Gerardo Romano hacía el malo. El malo. Entonces, lo que hacía, como le tenía bronca a él, lo que hacía era agarrar, como sitiarlo, y también le agarraba la hija, que era yo. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo tus batas en Zona de Riego, esas batas de seda. No, esos dos. Ah, ¿la dos? Eso es Zona de Riego dos, que cuando hacen... sí, Zona de Riego fue maravilloso. Muy disruptiva para la época era... Sí, y ahora tuvimos la fortuna de trabajar con Gerardo, porque acabo de terminar el Marginal 4. ¿Ah, sí? Sí, este, así que tuvimos, volvimos a trabajar juntos, hacía muchísimo que no laburábamos juntos desde esa época. ¿Hacés de bueno o no? ¿Eh? No es... Más o menos. Sí, no es tan bueno, pero no es corrupto. Una cosa rarísima. Un psicópata. Un psicópata. Un psicópata. Bueno, pero sí, está muy bueno. Recién que hablás de Gerardo Romano, vamos a ir al filo de la ley, ¿o no, Karina? Y nos vamos al año 1992, a esta película, de la que recién también veíamos imágenes con la alpargata, pero en este caso, una escena memorable también con Gerardo Romano. Son muy amigos, Rodolfo Rani y Gerardo Romano, pero en la película no se llevaban muy bien. Tal es así que Rani lo tenía esposado a Romano, mirá. No. Soy tu ángel de la guarda. Callate, gordo. Otra cosa me pregunto. ¿Qué? ¿Cómo carajo hiciste para conseguir mi auto? Se lo pedí prestado a Mónica. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Y dónde la tenés? En el hotel que vos sabés. ¿Te das cuenta que sigue estando conmigo? Pero aquellos oretes dijeron que la tenían secuestrada. Trataron, sí. Justo cuando fue a verte a la cárcel. Pero zafamos y le se ve a un lugar seguro. ¿Está bien? Sí. Estuve casi todo el día con ella. ¿Todo el día con ella? ¿Cómo lo pasaste, gorito? Contame. Alguien tenía que protegerla. Vos estabas guardado. ¿Protegerla? Ella eligió. Ahora está conmigo. Te salvas por las pulseras porque si no te rompería la cara, ¿sabés? ¿Qué querés? Pelear cuando quieras. ¿Para quién organizó esta pelea ahora? No, no, no. Ahí de Sanzo intervenía. Intervenía, sí. Pero lo hacíamos intervenir poco porque cualquier cosa te da una alpargata. Así que no, no, no. Sí. La filmamos en el viejo mercado de pescado de Barracas. Esa película. Y esa pelea la hicimos ahí en la calle con Gerardo. Esa película tiene una historia muy particular de amistad sobre todo con Juan Carlos. No era una producción muy importante económicamente. La producía él y precisamente por no ser una producción importante en Ezeiza él hace la cámara para ahorrarse Sí, el camarógrafo. El camarógrafo. Teníamos dos camarógrafos pero hizo él que además de él también su laburo. Se desbarranca el auto y se agarra él abajo. Pero esto de verdad, ¿no? Ficción. No, no, no. Ficción, no, no, no. Todo... Un accidente Sí, 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 pero además fue terrible porque uno de los de los foquistas se rompió. Bueno, no, no, fue terrible y Le Sánchez estuvo internado como cuatro meses. Se rompió el fémur, la cadera. O sea, pararon la película por cuatro meses. Se rompió seis meses en la película y había que terminarla y este... Y por supuesto cuando Juan Carlos se curó y pudo hacer la película dijimos la película se termina y ninguno de nosotros cobró. Cobró. Cobró absolutamente nada. Claro, mira. Así que fue... Y por suerte la pudimos terminar. Un tema de lealtad. Y quedó nada más que la anécdota de la albergata.